En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, respondió a los normalistas que la administración estatal no da ni recibe ultimátums, solo trabaja ininterrumpidamente para destrabar el conflicto y liberar a los cinco policías que siguen en poder de los estudiantes en Turícuaro, municipio de Nahuatzen. Primero, nosotros ni damos ni recibimos ultimátums, estamos trabajando ininterrumpidamente buscando la liberación de estos compañeros que están retenidos, quiero decir que no están detenidos sino retenidos en una comunidad, no están en una prisión ni nada por el estilo. Luego del desafío que lanzaron ayer los normalistas, que aseguran liberarán a los policías hasta que les entreguen las plazas automáticas, el gobernador interino apostó al diálogo. Esto no es una justificación, desde luego, pues estamos buscando una solución mediante el diálogo, buscando que no tengamos ninguna dificultad con comunidades indígenas, que después nos haga más complicado este tema de normales. Reina García dijo que el gobierno ha estado trabajando de forma permanente en acuerdos con los normalistas que permitan la liberación de los cinco elementos policíacos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.